Buena, 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 queridos gertoneros, bienvenidos a CaraysonGamer una vez más y hoy les traigo el Mago Naga que está encantador, muchachos, me lo jugaron y cuando vi eso dije, mamadera, por favor, los turnos que hace esto bueno, vamos a ver que lleva, tabernero, en este caso lleva dos aluviones, una llama inextinguible ofiadiano despiadado, buenísima, uno de maná unos tres, después de lanzar un hechizo, tiene uno de ataque hasta tu próximo turno o sea, durante nuestro turno va a obtener ataque, pasamos al turno del oponente, vuelve nuestro turno se va esos buffos que tenía y se va a ir buffando de nuevo primera llama, bueno, a la amalgama están todos los mazos, dones de ayer, roba una carta si jugaste un Naga mientras tenías esta carta en la mano, roba otra, ignición para hacer un poquito de daño orbe runico para hacer daño y develar, succionar alma también, daño y descontar algo grito de batalla, tuerce magia, otro Naga, dos de maná, dos, tres si lanzaste un hechizo mientras tenías esta carta en la mano, develamos otro hechizo despota pinza platante, tres de maná, tres, cuatro Naga si lanzaste un hechizo mientras tenías esta carta en la mano, roba una Naga no es tan difícil hacer estas condiciones, la verdad yo pensé que iban a funcionar capaz, no, no, un poquito más lenta pero va bastante bien, intelecto arcano para robar, sola, que tal, hola, la gorgona sola en el olvido muchacho, también es Naga comandante Sibara, esto es buenísimo, ¿por qué? porque si lanzaste tres hechizos mientras tenías esta carta en la mano vuelven a tu mano, esos tres hechizos que lanzamos una vez que tenemos esto en la mano cuando la bajamos nos va a dar esos tres hechizos de nuevo y vamos a generar mucho valor maestro de escuela es buenísima porque agrega un mini Naga uno a uno a tu mano o sea, nos va a servir para, ahora le voy a explicar el combo va a ser un esbirro uno a uno, Naga y con el hechizo, grito de batalla va a tener ese esbirro con el hechizo que hayamos elegido que va a costar tres o menos, lo va a ejecutar inmediatamente por uno de maná sirena látigo de ira, acá está la estrella estelar de este mazo cuatro de maná, dos, cinco, tiene mucha salud después de jugar un Naga, restablece dos cristales de maná luego se activa con un hechizo ¿cómo es esto? lo vamos a ver en el juego no se preocupen y es muy importante entenderlo porque no es fácil de hacer hay que hacer, a mí me ha pasado van a ver que se me termina la cuerda y tengo más maná para gastar y no llego porque hay que hacer todo rápido no da el tiempo, donde dudaron dos, tres, cinco segundos ya se los comió la cuerda siguen generando valor, refrescando maná y no llegan a hacer todo entonces, lo primero que tienen que saber es con esta carta, yo les diría que esta carta casi, casi que se las dejarían en el Mulligan salvo que sea contra un agro aunque contra un agro también me ha ido bien y empezando lento con esta carta, así que cuidado esto se juega a esto después vamos a tener lo ideal es tener el Naga o sea, con cinco de maná jugamos esto esto se va a activar los dos cristales de maná se va a activar cuando bajemos el primer Naga después de este o sea, esto o también podremos usar el D1 de maná de Naga que sale de este grito de batalla se van a refrescar dos cristales de maná entonces una vez que lancemos ese Naga de uno se nos va a refrescar dos vamos a tener dos maná para ejecutar y hacer por ejemplo un hechizo se va a refrescar otra mente esos dos de maná por haber hecho el hechizo podemos jugar a partir de ahí tenemos que hacer un Naga un hechizo un Naga un hechizo para que se siga cumpliendo el ciclo ya lo van a ver así explicándolo resulta confuso Reina Yara esto también muchachos no es esencial no es que buena carta parecía mucho mejor aún en este mazo que saca mucho valor acá que conviene sacar de los tesoros y el arma creo que es la mejor el arma que podemos llegar a pegar 10 de daño porque son 2 de daño por cada hechizo y tiene 5 cargas entonces 2 por 5 es 10 y lo demás es todo muy aleatorio así que pero si no la tienen muchachos olvídense de esta carta no es fundamental esto sí ya me parece que es más importante que esto miren lo que les digo esto es fundamental si no ni lo jueguen y bueno el mulligan de este mazo esto yo no arrancaría con esto para nada porque lo queremos usar como les dije para esto así que pueden dejar esto puede estar esto sí dejenlo en el mulligan para ir barriendo los esbirros enemigos que más ignición también puede ser de mulligan para ir barriendo enemigos igual que esto esto también puede servir y que más muchachos intelecto arcano generalmente siempre se deja intelecto arcano que son 2 robos turno 3 y yo me dejaría esto y esto yo me los dejaría muchachos estas 2 cartas son buenísimas estas 2 cartas yo me las dejaría en manos siempre porque muchas veces estamos buscando la sirena y no nos viene y esto también es buenísimo porque nos da un hechizo junto con el 1-1-naga así que bueno además de esos hechizos que vimos déjense una copia de cada de estas y les viene vamos a ver las partidas muchachos tan encantadora es una locura dejen su lag y aguanten los pibes uy druida el druida que grabé también ya se empieza a ver los mazos de siempre me está guiado ya bueno esto lo dejamos esto no esto no esto creo que tampoco fundamental y más contramasos lentos bueno salvo que sea un agro que no vimos hasta ahora no vi yo al menos todas caripelas muchachos y de acá que sacar muchachos de acá creo que es el arma que va haciendo 2 de daño por cada hechizo 2 por 5 10 danieles en total porque los hechizos random muchas veces nos da porquería pero no estaría mal después que tenemos tenemos el colosal por 1 de maná es muy buena para mi también esa posibilidad pero creo que con este mazo va mejor el arma robo una casa y si cuesta un naga mientras no jugué nada bueno ese mazo es muy bueno tiene el canal divertidísimo pero no ah el top 1 leyenda es otra versión que yo traje la de no hands gamer es distinta la moneda me gustaría guardarla me gustaría guardarme la moneda para hacer combos próximo turno voy a tirar esto esto es muy bueno porque me lo da un naga de 1 que se combina con esto uff no nutrir buenísimo arroba car para tener car en vez de rampear yo voy con este y me vino otra vez está bien ojo acá 3 6 7 8 va muy bien congelar 2 de daño a ver vamos a necesitar robo acá tenemos roba carta roba 2 tal vez esto sea mejor no voy a elegir esta con la duda 3 6 tengo 9 ahí él tiene el 5 de maná nuevo para no tiene todo chavo claro la versión que yo subí nos lleva a estimular bueno ahora deberíamos esto roba carta ¿no? oh esto ¿qué hacía esto? ah intelecto arcano el epífíaca me parece porque porque me voy a quemar esto roba dos cartas 3 6 7 8 está bien restablezco dos acá puedo seguir robando pero no me conviene puedo hacer hechizo 3 de maná ya tengo 5 2 más este está bueno dale esto esto hay que hacerlo muy rápido taberneros fíjense 4 de maná muchachos no no estos turnos hay que hacerlos muy rápido este es el problema de este mazo tienen que tenerla clarísima hago un naga hago un hechizo hago un naga hago un hechizo no importa todo rápido no da el tiempo fíjense fíjense el maná que desperdicie fíjense el maná que desperdicie solo descanso los zorros bueno vamos toda la cara alguna pregunta a ver si le ganamos al amigo que dicen ahora no malísimo esto que es intercambiable tal vez 6 de maná creo que vamos con el arma mi ser de guerra me hierve la paz miren lo que es esto muchacho no no hay que hacer todo rapidísimo es increíble que locura muchacho bueno hay que agarrarle la mano a este mazo muchacho son las primeras partidas que juego pero miren esto o sea le podría haber hecho 2 de daño más no esto es una locura ah se va a poner armadura eso es lo malo tiene armadura ahí se va a poner 11 de armadura igual le ganamos creo que sí creo que le ganamos ni saliendo con goof muchacho a que no tenga 2 de eso porque me muere no 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 me la conté no me la conté que tenés 2 de eso bueno tengo que ver que hago ahora 3 a todos los esbirros no quiero hacer eso es un problema 2 de acá 2 de acá no 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 me la conté y ahora como paso por ahí arriba la pregunta eh 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 jamás podrás comprender el poder de la reina No tengo más nada. Qué lástima, Chen. No, el congelar, amigo, el congelar. ¿Por qué nunca me dan los turnos? ¿Por qué nunca me dan los turnos el congelar? Tengo cuatro de daño acá. Pucha, vivo, loco. Ah, sí, lleva eso, pero... No me la contés, loco. No me la contés. Qué lástima. Bueno, muchachos, esto hubiese estado ganado, pienso, eh. Pienso si no... Si no hacía esas cosas. Dame bola de fuego. Poder de ero intercambiable. Destruye a todos los esbirros congelados, muchachos. ¿Qué me conté, Iner? El problema es que no tengo más. Uy, él no tiene más armadura, que yo sepa. No tiene más armadura, tiene a Kazakus. Y ahí lo sacó. Estoy a 3 de daño, no lo puedo creer. A ver qué sale de acá. Decime que le gano. No, amigo, no. 11 cartas, eso es muy caro. Dame daño, amigo, dame daño. Dame daño, papá, no te la puedo creer. Esto es fuego. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No se puede creer. No te la puedo creer, muchacho. No te la puedo creer. Y ni Kazakus puede jugar. Tiene la mesa llena. Dale, campeón. Dale, campeón. Sí, qué chula. Ay, qué encantador. Vamos los pibes, ojo. Ponete huevo. Snoopy. ¿Qué hace ese, Snoopy? Mecas, ¿no? Esto hay que guardarlo, esto hay que guardarlo. Y esto me lo guardo porque es la clave del mazo, muchacho. Salvo que sea agro. Hasta con agro, muchacho, esto va bien. Ahora necesitamos generar un naga de uno. Necesitamos el naga de uno o generarlo con el esbirro de cuatro que generamos. Bien, perfecto. Bien, perfecto. No se les ocurra jugarlo a esto porque se combina con esto. Que la luz te dé la paz. No gastemos recursos. Ven que dice, después de jugar un naga restablece dos cristales. Luego se activa nuevamente con un hechizo. Y así sucesivamente. Naga, hechizo, naga, hechizo, naga, hechizo. Y fíjense que es muy rápido. Tienen tantas cosas para hacer que hay que hacer las cosas rápido. Runa carta si jugaste un naga. Bueno, acá nada. Justamente naga, naga. Bueno. Podría ser esto. Pero yo tengo naga. Perdón. Hago naga. Claro. Primero es naga. Bajamos esto y un naga. Después hechizo, naga, hechizo. Así. Entonces necesitamos cuatro, cinco, hechizo. Hechizo, naga. Necesitamos más nagas. Ahora. Eso le voy a hacer un pin acá. Y nada más. Porque este. Aunque me va a restablecer dos cristales. Y que voy a poder hacerle esto. Bien. Bueno. Necesitamos. Bueno, tenemos las dos de esta. Me hubiese gustado tener la otra que genera uno de maná. Robo una carta si jugaste un naga. Podría eliminar los dos con esto. Total. Tengo esto también que roba. Sin costumbre. No tengo nada. Ok. Se ve que no es que bufea la mía. No. Me voy a guardar los hechizos. Tomal. Tenemos esto también que nos permite congelar. Qué raro. Ah. Es un control eso. Capaz que es el Highlander. Claro, no es meca desde ya. Así que debe ser Highlander. Tiene toda la mano pesada. Ahora sí. Ahí vino otro naga. Bueno, vamos a ver esto. Esto. Ven. O naga. Solo sigue haciendo cosas. El amigo nos lo dice. Podemos congelar eso. Ven. Necesitamos nagas también. Ojo. Si juego dos, ¿qué pasa? No. Sería abusivo. Ahora viene la fiesta. Uh. Eso repite. Eso es buenísimo. Necesito otro naga, muchacho. Ahí está. Tres más. No. Faltan dos todavía. Bueno. Voy a tener que jugar este naga, muchacho. Solo sigue haciendo cosas, muchacho. Es terrible esto. Miren, 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 miren lo que es esto. ¿Qué jugué por último? Hechizo. No tengo... No tengo naga. Se me bloqueó el naga. Bueno, esto ya está listo. Me tiene que matar los dos, dos, cinco, muchacho. Si mata uno no sirve. Se muere igual. Uh. Esto es una fiesta, muchacho. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Bueno, empecemos. Naga. Cura de limpiar la fiesta. Miren lo que es esto, muchacho. Esto es un delirio. Vamos a gastar todo. Copiamos el amigo. Reestablecemos los cristales de maná. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Necesito jugar un naga, que puede ser este. No, esto es terrible, muchachos. No, esto es terrible. Miren lo que es esto, muchachos. Vale, amigo. Y me sobra. No, esto es tremendo, muchachos. Y siempre no da bastos los turnos, muchachos. Hay que hacer una velocidad, todo. ¿Qué vas a tener? A reno me muere. Imagínense si tenía reno. Se canta, se canta. Vamos los pibes, papá. Dale, capio. Dale, capio. Dejen su like. Que encantador. Miren lo que es esto, muchachos. Jamás podrás comprender, tabernero. Aguante los pibes. Esto es un descontrol. Esto es un descontrol, muchachos. Otro más de esto. No, tremendo, loco. Esto es tremendo. Aguante los pibes, loco. Dale, capio. Dale, capio. Dejen su like. Vamos los pibes, loco. Me vuelvo loco. Tremendo, loco. Aguante. Dejen su like. Aguante. Aguante.